El pulmón del planeta, la selva tropical amazónica en Ecuador, es el epicentro del pleito ambiental más caro de la historia. Durante 15 años, 30.000 indígenas han estado luchando por una compensación. Reclaman que cuando Texaco operó aquí, entre 1972 y 1992, vertió millones de barriles de petróleo y basura en la selva tropical. En 2001, Chevron compró Texaco y ahora podría tener que pagar 27.000 millones de dólares para limpiar el lugar. Todo esto es petróleo. Donald es activista del Frente de Defensa del Amazonas. Dice que Texaco no tuvo ningún respeto por la tierra. Cuenta que se deshicieron de unos 20.000 millones de barriles. Fácil, los enterraron. Ojos que no ven, tierra que siente. Estas piscinas fueron hechas a la intemperie, sin ningún recubrimiento de nada, sin geomembranas, sin absolutamente nada. Ahora ya está tapado el petróleo con tierra. Chevron admite que las áreas donde operó Texaco están contaminadas, pero argumenta que no tiene responsabilidad legal porque Texaco ya pagó 40 millones de dólares para limpiar el área como parte de un acuerdo con el gobierno ecuatoriano. Según Chevron, ese acuerdo de 1998 lo absuelve de toda responsabilidad. Hay problemas ambientales en la región, no lo negamos, pero ese problema es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Hicimos nuestra parte. Texaco hizo su parte. Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, dice que efectivamente Texaco limpió un poco, pero lejos de ser suficiente. El problema es que, al no ser completa, en 40 años estos líquidos no están confinados en la prisión. Van migrando, van licidiándose hacia afuera. Quienes viven cerca de las áreas contaminadas denuncian que sus comunidades se ven afectadas por cáncer, abortos y trastornos de la piel. Esperan el veredicto inicial para el otoño boreal. Dicen que 27 mil millones de dólares puede parecer mucho dinero, pero nada pagará lo que perdieron.